a Pancho Escalada de Alberto Corrienta Buenas tardes mis amigos así comienza la música en el estilo inconfundible de los pavos de de año Pancho Escalada para todos ustedes a bailar a bailar todo el mundo y en el bañadito vamos así en los pavos de de año nació el amigo Pancho a la madre de vida a todos ustedes vamos a colocar vamos a colocar vamos a ir vamos a ir vamos a tocar vamos a tocar te esquíticos te esquíticos te最a amable Y las palmas, los que no bailan, este es el esquino, mancha escalada para todos ustedes, bien bailaditos, bien bailaditos, y uno, y dos, y uno, y dos. Música Y así continuamos, el ritmo, la alegría, el palgadito, que suele, que suele, Pachito. Dedicado para el teatro de este amaneche. Aguante al vercito también. ¡No las voces, no las voces, comillas!